Nosotros ha sido una orientación estratégica diversificar nuestros mercados. Ahora la industria petrolera está subordinada a la geopolítica que se ha planteado el Estado venezolano de multipolaridad. Fíjate que nosotros antes teníamos un alto riesgo. Nuestro único mercado eran los Estados Unidos. Hoy día nos hemos diversificado, te doy unos números. Nosotros por ejemplo vendemos hoy día 620 mil barriles de petróleo a China. La gente dice ¿por qué China? Bueno, porque es la segunda economía más grande del planeta. Es ahorita el segundo importado más grande de hidrocaguro. Pero también estamos vendiendo 400 mil barriles de petróleo a la India. Es decir, tenemos hoy día una diversificación que nos da seguridad. Con los mismos precios. Son precios de mercado. Un tema muy importante. Porque no lo ataque ese que se vende. Pero déjame darte este dato. Nosotros, el que quiera buscar, el que quiera estudiar este tema, busca que todo nuestro petróleo se vende con fórmulas de precios que son públicas. Están en las gacetas, las emite el Ministerio. Aquí no se da descuento. Pero fíjate, cuando nosotros, cuando la vieja PDVSA le vendía la Cuarta República Petróleo a los Estados Unidos, está determinado en los informes del comisario, le vendía con descuento. ¿Sabes de cuánto era el descuento? De 4 dólares el barril. Pero no son de 4 dólares el barril de ahora. Es de 4 dólares cuando el barril costaba 11 dólares. Es decir, como si estuviéramos dando hoy día a los Estados Unidos un descuento de 40 dólares el barril. Era una entrega de nuestros recursos naturales. Eso no se hace más nunca en este país.